Con cada paso despejando huellas se despierta Sintiendo pasiones dejando huellas abiertas Nuestros cuerpos bailan al son del compás En cada movimiento se siente la verdad Con nuestros pasos rítmicos nos excitamos La energía de amor nos envuelve y abrazamos Mientras nuestros corazones bailan al compás La alegría del romance nos rodea creando un ritmo angoso Enlazados en una danza sensual La música nos guía sin barreras ni control El deseo nos consume, nos lleva al éxtasis Y en cada suspiro se escapa nuestro matiz Con cada suspiro se escapa nuestro matiz Con nuestros pasos rítmicos nos excitamos La energía de amor nos envuelve y abrazamos Mientras nuestros corazones bailan al compás Mientras nuestras corazones bailan al compas ¡Gracias!